Sería pues, ya habría sido dominado. Tienen justamente ahora las detonaciones que se dan nuevamente acá en Mecedores. Los funcionarios se mueven hacia donde están los manifestantes para justamente... Para justamente reprimir a las personas que están manifestando a favor de los funcionarios alzados y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.